Este electroscopio no tiene carga y sus laminillas están juntas. Si cargamos una varilla de plástico frotándola con un trozo de lana y tocamos el electroscopio, vemos que las laminillas inferiores del electroscopio se separan. Para ver por qué ocurre esto, vamos a mirar cómo son las cargas que hay dentro del electroscopio. Al principio, cuando el electroscopio está neutro, el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. Pero cuando la varilla negativa lo toca, se carga por contacto. Los electrones pueden moverse de la varilla al electroscopio porque éste está hecho de metal que es un material conductor. Los electrones se distribuyen por todo el electroscopio llegando a las laminillas móviles inferiores. Al quedar estas cargadas con carga de igual signo, negativa, se repelen. Al tocar el electroscopio neutro con objeto negativo, ambos quedan cargados negativamente por contacto. Si en lugar de acercar un cuerpo cargado negativamente, acercamos uno positivo, los electrones se moverían por contacto del electroscopio al cuerpo. El electroscopio adquiriría carga positiva y el efecto sería el mismo. Al quedar las laminillas con cargas de igual signo, en este caso positiva, aparece una fuerza de repulsión entre ellas. Fíjate que en este proceso los protones nunca se mueven. Son los electrones los únicos que se pueden mover por el conductor. Ahora vamos a coger el electroscopio que hemos cargado positivamente y mover la varilla positiva cerca de él, pero sin tocarlo. Vemos que las laminillas se van a separar aún más. El fenómeno que está ocurriendo aquí es lo que llamamos inducción. La varilla positiva atrae a los electrones que aún quedaban en el electroscopio hacia arriba y las láminas móviles aumentan su carga positiva repeliéndose con una fuerza mayor. Si fuera la varilla negativa la que acercáramos al electroscopio positivo, los electrones que quedaban en el electroscopio se alejarían de la varilla, repelidos por su carga de igual signo. Se moverían hacia las láminas, disminuyendo la carga positiva de estas. Las láminas se acercarán al disminuir su carga y por lo tanto la fuerza de repulsión entre ellas. Por último, podemos cargar el electroscopio por inducción simplemente acercando la varilla y conectando el electroscopio a tierra. Si la varilla está cargada negativamente, va a repeler a los electrones del electroscopio. Si ahora conectamos este con un cable a tierra, los electrones pueden escapar por el cable y dejar al electroscopio con carga positiva. Al acercar un objeto negativo, cargamos al electroscopio por inducción con carga opuesta. ¿Qué ocurriría si la varilla que acercáramos fuera positiva? Esa pregunta te voy a dejar que la pienses tú. Gracias.